Lo mejor de ti, la sección de Diana Preciado, ya está con nosotros en los especialistas, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, bien contenta en este ya rico viernes, ¿no? Muy bien, Diana. Para descansar o seguir trabajando. Febrero ya, además, feria por terminar. Este fin de semana termina la feria, ¿no? Muy bien, ¿marta sirve la que está encantada? Apuesto que no. No, no. Yo tampoco. Yo tampoco he ido, pero sigo ahí, mucha gente sube que está en la feria y ya. Las reseñas de los conciertos que he visto en Zona Franca, por cierto. Ahora tenemos este cronista de espectáculos, ¿no? Pero es una manera muy diferente, una crónica muy distinta de una sección de espectáculos que la verdad sí me gusta. Pues encontramos la vocación perdida de Marta Silva. No, qué maravilla. Felicidades por eso. Y bueno, pues yo, aparte de agradecer otra vez el espacio, hoy voy a hablar del saludo. Este es tu caso. Gracias, muchas gracias. De la manera de saludar. A veces, bueno, esta es una… De las personas. Sí, exactamente. O de los políticos. De todos. Bueno, los políticos también son personas y nosotros a veces también somos políticos, ¿no? Pero los políticos estudian cómo saludar y uno no lo llega. Por ahí traigo unas fotos, por ahí hice una selección de algunas fotografías precisamente de funcionarios públicos. Mira, ya tenemos una ahí directa de la forma de saludar. Fíjate que el lenguaje corporal, muchas veces, la idea es conocerlo para poder controlar muchas acciones. En este caso, por ejemplo, cuando no se controlan las acciones, nos dejamos ir justo por las emociones. Es como esto. Aquí está Hugo Chávez en su momento, ahora con Hillary Clinton, saludando. Y fíjate cómo la mirada de ella está directamente al saludo. No están viéndose a los ojos. No conectan entre ellos. No hay una conexión. Dicen por ahí que las personas inconscientemente volteamos la mirada hacia los objetos que nos llaman la atención, ¿sí? Inmediatamente que nos llaman la atención. Entonces, en este caso, los dos presidentes que están cerca de ellos están justamente muy al pendiente del saludo. ¿Te fijas? Sí. Cómo están al pendiente de cómo dar la mano, porque ahorita vamos a reforzar esta parte de cómo a nosotros nos puede servir dar la mano. Y es estar al pendiente de esto, pero no conectan. Y justo en el momento ideal donde puedes aprovechar este momento de empatía, no la hay. Y esto en política comunica mucho. Hay que verse a los ojos. Por supuesto. Primer tip, la mirada, el contacto visual. Yo lo que platico mucho cuando hablamos sobre esta etiqueta o esta manera de saludar es que tú tengas, aproveches el contacto visual como una forma de generar empatía en muy pocos segundos. Y más cuando son primeras impresiones. No perder la primera, la maravilla de la primera impresión, el saludo de inicio. No perder esta empatía en segundos. Ojo con la mirada, porque puede ser una mirada muy penetrante, una mirada muy intimidante. Un retador. Ajá. Entonces, tampoco es necesaria. Hay quien quiere marcar distancia. Hay quien quiere marcar distancia. Esta foto es reciente. Yo la puse en mi Twitter, esta fotografía. Este es un psicoanálisis de ambos polinesios. Habla de ellos de cuerpo entero. El lenguaje corporal. Mira, ahí hasta yo ponía por ahí, a dónde, a tu cámara, a la mía, nos vemos entre tú y yo, hacia dónde observo, dónde pongo la mirada. Cuando son este tipo de saludos, obviamente ellos se saludan, sí, para nosotros. Es una fotografía para la, perdón, un saludo para la foto. Eso nos queda claro. Pero aún así, ellos deben tener como muy presente. Cada quien anda en su rollo. Exactamente. Y así anda en la realidad. Eso parece. Esta fotografía es de mí sumamente emblemática, porque están viendo uno para su fotógrafo, pareciera, ¿no? A otro, a otro fotógrafo. Y no están conectando ni con nosotros, con quien... Ni entre sí. Exactamente. Ni entre sí. Entonces, perdieron una oportunidad enorme en una fotografía, que ya sabemos que en política las fotografías son importantísimas, y más con las redes sociales. Aquí, bueno, el alcalde está utilizando este otro de los tips que ya conocemos también de imagen, es que cuando la parte superior de la mano, es decir, la mano de arriba es la que queda arriba de la otra persona, es el líder. Es cuando tú quieres comunicar incluso hasta poder. En este caso, la mano del gobernador envuelve mucho más la mano del alcalde, pero el alcalde pone la mano, la deja de manera superior, entonces habrá que leer ahí a ver qué pasa. Porque está más alto también, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Pero sobre todo por la posición en la que está. Cuando se hacen este tipo de fotografías, hay que verificar en qué posición me voy a poner para que este saludo quede realmente y comunique realmente mi lenguaje corporal y no pase lo que pasa en esta foto. Si vemos una foto siguiente, a ver cuál es... Bueno, esta es una manera de saludar que muchos políticos, y por supuesto el gobernador la hace cuando se trata de jóvenes o de niños, es una manera también asertiva de empatar con ellos, ¿no? Es lo que se ve, es que al gobernador le hace falta ir a correr, ¿eh? Sí, bueno, las camisas están un poquito grandes también, a veces también la ropa, fíjate que lo que pasa a veces también con la ropa, es que... Ahí se ve a Miguel Márquez como 20 kilos arriba, pero no. Fíjate que desconozco, eso es cierto, sí ha subido un poco de peso, a veces, ¿te acuerdas que platicábamos en algún momento que cuando están en la función suben de peso por varias cuestiones? Entonces hay que tener ahí como este cuidado, pero además la ropa. Y esta es una forma de saludar, bueno, también la puse porque es emblemática, es un saludo político, que en algún momento podrán utilizar o no. Y la siguiente fotografía, a ver cuál aparece de las que traigo. Bueno, aquí lo que te decía de la fotografía. Cuando tú sabes que una fotografía y un saludo va a comunicar algo. Aquí sí está la sonrisa, está la mirada de ambos. La fuerza está del lado de Peña. Y obviamente, y aparte lo refuerza, porque lo refuerza con su mano izquierda sobre el hombro del gobernador. Un poco condescendiente. Exactamente, aparte de, bueno, este es un evento, si mal no recuerdo, es una inauguración de una carretera. Aquí, la Salamanca León. Sí, algo así, ¿verdad? La incompleta carretera autopista Salamanca León, por cierto. Además, entonces el saludo no se vio incompleto, por lo menos, la fotografía no está incompleta. A mí me parece esta, una de las fotografías que sí, donde se cuidan este tipo de detalles, son segundos. Pero Peña es súper entrenado, ¿no? Aunque a veces comete ciertos errores y más cuando, sobre todo, ¿sabes cuándo le pasa? Cuando están otros mandatarios de estos países, cuando... Se pone nervioso. Sí. Pero aquí con Márquez, pues no. Sí, y se le nota incluso al presidente, incluso en su postura, ¿eh? También, también, entonces, si quieres, este, vemos la siguiente imagen, a ver cuál aparece de algunas que rescate. Vágame Dios. Bueno, recordar, esta foto siempre nos causa así, cuando la pongo en mis cursos. Hay que recordar que al lugar que fueres, haz lo que vieres, que el saludo es universal, sin embargo, las formas de saludar son distintas. ¿Quién es el interlocutor del rey? Sí, el antiguo rey ya no es rey, ¿verdad? De España. Este es el saludo maori. Es este el saludo que se hace así. Entonces, él, y hay infinidad de fotografías así en donde... En Nueva Zelanda. Ajá, vas a Nueva Zelanda, haces este tipo de saludo y debes hacerlo. Es como lo que nosotros conoceríamos como un tipo beso esquimal. ¿Recuerdas que de pequeños yo jugaba mucho a esto? Bueno, pues es una forma de saludar y diplomacia es diplomacia. Entonces, vemos la siguiente. Aquí también, esta es otra forma de saludar, bien importante. Yo les he reiterado mucho. Josefina, levanta demasiado la mano. Levanta demasiado la mano, se ve hasta tímida en el gesto del presidente, expresidente, que sabemos que él era muy natural en este sentido. Él era... hacía este tipo de cosas. Se quedó acostumbrado después de besar al papá. Sí, exactamente. Entonces... Como Josefina va de blanco. Aquí varias cosas. Para empezar, en nuestro país, el beso a manos no tiene un efecto tan asertivo. Las damas en nuestro país no lo esperan. Pocos caballeros lo hacen. No es algo realmente común. No está en nuestra cultura. No está en nuestra cultura. En política, mucho menos. Y aparte es una deferencia... Digamos que es una payasada de Fox. Pero además, sabes también que, Arnoldo, bien importante. Las asuntos de cortesía, que lo he repetido mucho, tanto en etiqueta como en política, hay que tener mucho cuidado porque a veces también pareciera que hay esta diferencia entre hombre y mujer como un sexo débil. Exacto. Como un sexismo. Como un sexo débil o no. Entonces, mucho cuidado. Cuando tú no quieras pasar... La reproducción de errores de género. Es demasiado cortés. Ten mucho cuidado porque no es necesario. Las mujeres a veces no lo esperamos ni lo necesitamos. Y mujeres también, pues también hay que tener cuidado con este tipo de género. Bueno, y menos en la política, que estás hablando de pares, ¿no? Y además, exacto, y además con los asuntos de género tan importantes en nuestro país. Entonces, bueno, vamos con otro tipo de saludo también en los países árabes, en musulmanes. También hay que... En Europa del Este también. En Europa del Este también. En Europa del Este también. El saludo de beso. Entonces, si tú en la diplomacia, incluso como empresario, sales del país, hay que de verdad hacerlo, ¿no? Hay que quedar realmente en el lugar que fueres, haz lo que vieres en etiqueta. La siguiente imagen es... Este es un entrenador de España. Aragonés. Luis Aragonés. Aragonés, ¿sí? Campeón del mundo. Exacto. No, pues es un partido. Es Angela Merkel. Es Angela Merkel. Entonces, ella lo está saludando, pero mira, fíjate cómo es el saludo. El saludo de ella está sumamente empático. Ella lo ve, lo mira directamente a los ojos, incluso hace una deferencia para estar a su altura y la mano completa. Le da la mano completa y es una imagen que se queda. Exacto. Un saludo muy cálido que la verdad vale la pena y tú lo ves y dices, efectivamente, genera una emoción. Y entonces, esto me lleva a decirles esto, que cuando nosotros saludamos a alguien, no hay que perder esos minutos o segundos de generar siempre una emoción en alguien más. De hacer una Eurocopa. Ajá. Esa es Rodríguez Zapatero también. Sí. España fue campeón antes de ser campeón mundial. Sí, exactamente. Tú sabes más de… No me cuento un poquito. Adelante con la siguiente fotografía. Bueno, aquí está otra vez, bueno, los políticos mexicanos también lo han hecho. Este saludo que yo te digo, el maorí. Y bueno, pues hacerlo diferente para nosotros. El contacto para nosotros es muy distinto, sin embargo, son sensaciones diferentes. Y entonces, con estas fotografías nos quedamos y es todo lo que traigo en fotografías, pero recordarles que así como ellos, así como nosotros… Ahora la gente común y corriente que se saluda todo el tiempo. Nos saludamos todo el tiempo, todo el tiempo hacemos esto, tenemos primeras impresiones. Lo primero que les digo es contacto visual. No se te olvide de hacer contacto visual, aunque sea muy, muy, muy pocos segundos. Es que la gente se pone nerviosa y quiere ver que es darle la mano. Yo los invito además a que, ya lo habíamos hecho esto alguna vez, recuerdes que esta parte de tu palma, la palma de tu mano, debe chocar con la parte de la palma de la mano de la otra persona. Sí, para un saludo firme, ¿no? Un saludo firme, no. Acontece en esto así que agarras nada más los dedos. Por favor, no. Se siente horrible. El saludo de princesita, que le llaman. Y luego además, no hacer, como ya hemos dicho alguna vez, una sacudida de político. Eso sí, hasta te tembla la voz. Exactamente. Tampoco observar siempre y tampoco... Si hay quien te agarrar la mano. Mucho. Sobre todo los que son deportistas. Y además te duele, ¿no? El quebra huesos, que le llaman. Mucho cuidado con esa parte. Y también, bien importante, cuando estás saludando, dedica esos pocos segundos a hacerlo de verdad, empáticamente. No se te olvide que estás con esa persona y vas a generar una emoción. Entonces, ya lo observaste. No estés observando, por ejemplo, el teléfono cuando vas a saludar o estás viendo que va pasando alguien más o volteas hacia otro lado. Pierdes de verdad oportunidades enormes de generar una emoción positiva. Hay que recordar cuando nosotros nos saludamos. En segundos podemos, a lo mejor mucha gente no lo dice, pero... Y el abrazo, muy acostumbrado en los ámbitos políticos. El abrazo, bueno, hay muchos políticos que ya le hemos dicho este abrazo que suena, ¿no? Que hacen incluso de entre más suena mejor... Cada vez es menos usual, pero es más que ya queda en medio abrazo, nada más así. Fíjate que el saludo como el abrazo se estila o se usa ya a nivel universal, pero ¿sabes por qué se hacía? Para revisar si no traías armas. O sea. Ajá. Y entonces luego viene, es así, pero luego entonces así. Y entonces también el abrazo era como una parte de cateo, si me lo permites. Pero eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Todas esas costumbres se vinieron, se vinieron y se quedan en el imaginario, en el colectivo, ¿no? En donde lo usamos nosotros entonces para saludarlos. Los políticos mexicanos en particular sí son muy afectos al abrazo. Ah, sí. Son muy afectos. Ostentoso y estentorio. Exacto. Hay culturas en donde no les gusta que los toquen, en donde entre más ceremonioso seas mucho mejor, los japoneses por ejemplo, ellos no tanto, es el contacto visual, con ellos es más una deferencia. Entonces, ten mucho cuidado. ¿Y saludas de beso a alguien cuando te lo acaban de presentar? No, jamás. Un hombre y una mujer. El beso, no. El beso... Es de confianza, es un cierto. Sí, no está sugerido en ningún sentido de primer contacto, mucho menos doble beso. A veces ya hay gente aquí que de repente doble beso es extraño. Yo sugiero que sea, pues ya ni siquiera al despedirte de una primera visita, sino después, ¿no? Ya cuando hay más confianza, más empatía en el asunto laboral no es necesario. Ni tampoco pasarte saludando a todo el mundo. También a veces pasa que llegamos a un lugar y de mano y de beso a todo, a todo el mundo. Entonces, tú, haz un equilibrio. Sí, de verdad, aprovecha tener un contacto visual y tocar a las personas, no en exceso. Y mucho cuidado también con el solamente hacer esta parte, ¿no? Por ahí hay algunos lugares en India en donde se saludaban antes así, solamente así. Y de ahí viene este saludo. Hay otro saludo que era sacar la lengua en el Tíbet. Saludaban sacándole la lengua. Ajá, entonces son formas distintas. Exactamente, imagínate aquí. Entonces, nada más recordar que así como los funcionarios públicos comunican mucho con el saludo, nosotros también lo debemos hacer. Y no olvidar que nuestro cuerpo grita, ¿verdad? Lo que las palabras a veces callan. Y pues bueno, con el saludo, la mirada, nuestro tono de voz y no perder esa oportunidad. Y los políticos, cuidado como saludan, porque la foto se queda para siempre. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Como siempre, por los consejos, por los tips, por la apertura a temas que normalmente son tan comunes y no pensamos en ellos. Son bien comunes. Saludamos, hoy nada más hay que acordarnos cómo saludamos, no fingir, disfrutarlo y no perder este momento de empatía con los demás. Nos vemos. Bonito fin de semana. Muchísimas gracias a Diana, apreciado. Y continuamos, tenemos ya la mesa de análisis político de la semana, de interlínea semanal, con Fernando Velázquez, Javier Bravo, pero también invitamos especialmente a Giovanna Rocha para tocar temas de los que han abundado en estos días de la violencia de género presente en algunas instituciones públicas. Después de la pausa.